... Corpo Urabá incautó 23 venados en dos sitios turísticos del municipio de Arboletes. Los ejemplares oriundos del Caribe colombiano serán trasladados a un hogar de paso para fauna silvestre. En apartado, desde el Urabá antioqueño nos informa Luis Enrique Andrade. Entre el lunes y el martes de esta semana, la Autoridad Ambiental de Urabá adelantó la incautación de los ejemplares mamíferos de fauna silvestre en dos predios suburbanos del municipio de Arboletes. Donde se encontraron 23 venados de cola blanca, entre ellos 5 machos y 18 hembras, entre ellas una cría. De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional, los venados fueron entregados de forma voluntaria por parte de sus propietarios. Afortunadamente los venados están en buenas condiciones, sin embargo, esta situación que se presenta no es adecuada porque su reproducción se da entre los mismos individuos de la familia. Colectivos ambientalistas y animalistas de la subregión aplaudieron la decisión de las autoridades de incautar a los venados. Que son animales que deben estar en completa libertad. Se han dado casos como este, donde pronto han estado en confinamiento, pero ellos requieren grandes espacios y extensiones para hacer sus actividades de crecimiento y desarrollo. En esta subregión, esta especie animal se localiza en diferentes zonas de Urabá, Antioqueño y Chocuano. El venado en Colombia es una especie catalogada en vía de extinción. Desde el municipio de Arboletes, Luis Enrique Andrade Flores, porque en Teleantioquia Noticias, la región se siente. ¡Suscríbete al canal!